Bailar Y llegaremos Sabores A bailar compadre a bailar A bailar Ahí viene la negra selina Si la más cumbia cera Tóquenle para que baile Bailando canela Que esta noche se amanece Bailando canela Ahí viene la negra selina Si la más cumbia cera Tóquenle para que baile Bailando canela Que esta noche se amanece Bailando canela Que esta noche se amanece Bailando canela Tóquenle para que baile Tóquenle para que baile Bailando canela Ok compadre a bailar Ok compadre seguimos avanzando Para que la siga bailando Para que la siga bailando Para que la siga bailando Se llego la linda vaquerita Bailando canela Bailando canela Bailando canela Yo una aventura Yo una aventura voy a vivir Con una vaquerita que conocí En mi caballo la subiré Y yo por mi patria la pasearé Y yo por mi patria la pasearé Y yo por mi patria la pasearé Y a mi maquerita le gustan las botas 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 Y a mi maquerita le gustan sombras Y a mi majeita la llevo a bailar A esa bella pa' que le puedo bailar rodeo Y a mi maquerita le gustan las botas Y a mi majeita le gusta el sombrero Por eso es que a la bella pa' que le puedo bailar Y a mi maquerita leoucha bailar rodeo Ok, compadre José, no solo vete la puntita, compadre Dice Solo vete la puntita, solamente la puntita La puntita del pie Solo vete la puntita, solamente la puntita La puntita del pie Yo tengo una puntita, la punta y la patita, es linda y muy bonita, mírala cómo se mueve Yo tengo una puntita, la punta y la patita, es linda y muy bonita, mírala cómo se mueve Se mueve pa' delante, se mueve para atrás, nunca te deja sola, ven que te va a gustar Un pasito pa' delante, un pasito pa' atrás, un pasito pa' delante, un pasito pa' atrás Meta y saca punta, meta y saca punta, la fundita del pie Vete y saca gusta, vete y saca gusta, vete y saca gusta, a puntita del pie Solamente la puntita, solamente la puntita, solamente la puntita, a puntita del pie Solamente la puntita, solamente la puntita, solamente la puntita, a puntita del pie Yo tengo una puntita, la punta y la patita, es linda y muy bonita, mírala como se mueve Yo tengo una puntita, la punta y la patita, es linda y muy bonita, mírala como se mueve Se mueve pa' delante, se mueve pa' atrás, nunca te deja sola, ven que te va a gustar Un pasito pa' delante, un pasito pa' atrás, un pasito pa' atrás Vete y saca gusta, vete y saca gusta, vete y saca gusta, la puntita del pie Vete y saca gusta, vete y saca gusta Vete y saca gusta, vete y saca gusta, vete y saca gusta, quede y saca gusta, vete y saca Haush